Bueno mi gente, vamos a hacer un pequeño, un pequeño cortito para ustedes Vamos a enseñar para cantarle a la My Love Amor, ¿querés este, ese pesito que vos te vas a mirar? Ay no, iba andando entapiada, pero hasta la nariz arde, que bárbaro, tenes un, ¿qué? Cochino, este tiene un gran pelo aquí encerrado, que bárbaro, cochino, hasta la nariz me pita Cochino No No